Ahora vamos a hablar un poquito sobre propiedades. En Python es posible hacer que ciertos métodos se comporten como si fueran atributos mediante el uso de property. Las propiedades en Python corresponden a métodos que se comportan como getters y setters. Getter es un elemento que regresa un valor y setter es el que modifica el valor o lo añade de un atributo. Un getter regresa el contenido y un setter crea o modifica el contenido de un atributo. La sintaxis es la siguiente. La clase, el nombre de la clase, los dos puntos y vamos a tener el decorador property. Después de property, de este decorador nosotros vamos a definir el nombre de la propiedad. Que es como si nosotros creáramos un atributo va a requerir de sales y va a regresar algo. Este va a ser nuestro getter. Después de property nosotros vamos a utilizar otro decorador pero ahora con el nombre de la propiedad punto setter y obviamente este va a ser nuestro setter exactamente con el mismo nombre. En este caso nosotros podemos pedir un parámetro. Argumentos a través de un parámetro. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos una clase llamada persona en donde en init vamos a generar una clave única a partir de una estampa de tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a importar del módulo time el componente time y lo que vamos a hacer es crear una cadena a partir de la hora que nosotros tengamos. Realmente no es demasiado importante la implementación de esto simplemente vamos a generar un número único. Y lo vamos a guardar en un atributo escondido que es dos guiones bajos clave. Más adelante vamos a crear una propiedad para clave. esta sin guiones bajos tal cual. Entonces property la clave y vamos a regresar lo que contiene el atributo escondido clave. Este es un getter. Después tenemos otra vez bueno en este caso solamente tenemos un getter no tenemos un setter. ¿Qué significa que no tengamos un setter? Que nosotros no vamos a poder cambiar el valor de clave por llamarlo así no vamos a poder modificar al final de cuentas lo que contiene lo que contiene el atributo escondido clave a través del operador de asignación. Lo vamos a ver más adelante. Si yo no define un setter entonces yo no puedo modificarlo con el operador de asignación. Aquí tengo otro en donde yo estoy utilizando nombre. Tenemos un getter que va a regresar lo que va a regresar va a ser lo que está en lista de nombres nada más que juntado a través de un espacio. Vamos a ver de qué se trata. Cuando veamos el setter vamos a entender de qué se trata esto. Este es el setter de nombre. ¿Qué es este setter? Nosotros debemos ingresar una lista o una tupla con dos y tres elementos entre dos y tres elementos. Si está entre dos y tres elementos y no está en tupla entonces hay un error. Si se cumple entonces a lista nombre que no lo tenemos aquí al atributo lista nombre le va a asignar lo que ingrese yo como nombre. ¿Qué es lo que estamos haciendo antes de correr el código? Este setter me va a pedir ya sea una tupla o una lista con dos o tres elementos. Lo que estamos pidiendo es nombre primer apellido y segundo apellido pero hay personas que no tienen un segundo apellido entonces nosotros permitimos que tenga entre dos y tres elementos. Debe de tener un nombre y un apellido como mínimo y deben de estar en un formato de lista o de tupla. Si no ocurre esto entonces va a ser un formato incorrecto. ¿Y qué va a pasar cuando sea correcto? Lo va a guardar en el atributo lista nombre. Vamos a instanciar. Sujeto va a ser instancia de persona. Yo voy a asignar un nombre. Aquí yo tengo una lista con tres elementos Jorge Sánchez Pérez. Acabo de utilizar este setter para nombre. Fíjense cómo lo estoy utilizando como si fuera un atributo cuando en realidad lo que estoy haciendo es llamar a un método para que ingrese el valor para que lo modifique. y cuando yo invoco shift invoco sujeto punto nombre me regresa esto. Me regresa el getter que tengo aquí arriba que es estos elementos de la lista unidos por un espacio. Estoy armando el nombre a partir de los tres componentes. primer nombre primer apellido y segundo apellido. Y aún así yo tengo otro componente. Yo lo guardé en lista nombre. Entonces lo que yo obtuve con el setter lo guardé en este otro atributo. Lista nombre y luego nombre que se comporta como si fuera un atributo pero en realidad son propiedades. con clave yo tengo un getter puedo obtener el valor de clave esto me va a regresar lo que está en el atributo escondido clave con guiones bajos. Pero si yo quisiera modificarlo me dice que no puedo colocar el atributo. ¿Por qué? ¿Por qué no definí un setter? Solamente un getter. Esto me permite crear una contraseña entre comillas única que no puede ser modificada así. Veo que es lo que tiene sujeto veo que tiene guión bajo el nombre de la clase de la que fue instancia del ojito doble guión bajo y clave. Si yo quiero acceder a la clave de alguna otra manera no voy a utilizar el setter como lo vemos aquí sino que lo voy a hacer así. Así si la modifique de hecho acabo de hackearla y cuando yo invoco el getter se modificó. Hay que tener muchísimo cuidado recuerden nosotros no tenemos atributos privados pero si podemos ofuscarlos un poco y acceder a ellos a través de un getter puede sonar bastante conveniente. de un ojito 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 Gracias.